Rosmarie Tapia, su escritor. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La trama nos sumerge en una crónica política que refleja los conflictos de las últimas décadas en América Latina, donde la corrupción, la impunidad y un sistema judicial fallido han dejado heridas profundas en la sociedad. A través de sus personajes ficticios, aunque no es coincidencia que nos recuerden figuras reales, nos muestra el drama de los inocentes que son condenados sin prueba, víctima de un sistema que no protege ni respeta la presunción de inocencia. La injusticia representa un golpe brutal a nuestra alma, despierta deseos de venganza. Pero la obra va más allá, planteándonos una pregunta poderosa. ¿Qué haremos después de todo el daño recibido? La respuesta no sólo definirá el destino de los personajes, sino el nuestro como sociedad. Nos obliga a replantear nuestra responsabilidad sobre todo en momentos claves. No hay espacio para el arrepentimiento, ni para culpar a terceros. Somos responsables de nuestras decisiones. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? No sólo es una novela de ficción, es un reflejo de nuestra realidad, de nuestros temores y frustraciones, pero también es un llamado a la acción. A construir un país más justo, democrático, donde los derechos de los ciudadanos sean respetados y la justicia prevalezca. Esta obra nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros valores, a exigir un futuro donde la dignidad y la libertad sean inalienables. Esta novela está disponible en formato papel en la editorial Map Person. Peatonal, San Francisco, local 9, primer piso. Si reside en el extranjero, en Amazon, formato papel. Hotman, en formato digital. Gracias por su atención y los dejo con esta pregunta que quedará resonando en sus mentes. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¡Gracias! ¡Gracias!